Pero eso pregúntenselo a Sonia, yo no estoy en la cabeza de Sonia. Yo te puedo hablar por mí. Y te puedo hablar por las pruebas que hay. Porque no hay nada en contra nuestro. No hay nada. No hay nada. Dicen que hay videos de sexualidad y demás. Y eso es mentira. La fiscal dijo que los vio. Dos por lo menos. Dijo que vio dos y que hay maltrato. Los únicos videos son dos de un celular. ¿Y ahí qué hay? Y ahí no hay maltrato. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una persona que llega desde la calle en un estado como el que siempre estaba Sonia a veces. Ella decía que escuchaba una voz en el oído y se tiraba. ¿Se golpeaba sola? Se hacía la endemoniada. ¿Cómo se hacía la endemoniada? Claro. En la iglesia de ella, de Ingeniero Huérgo, pueden investigar, o Río Colorado, ellos practican algo totalmente diferente a lo que nosotros predicamos. ¿Qué iglesia es y qué es lo que practican? Están en Ingeniero Huérgo y en Río Colorado. Más es en la de Ingeniero Huérgo. ¿Pero qué practican? Liberación. ¿Qué es una liberación? No lo sé. Ah. Y esto, usted dice que ella se golpeaba sola. Pero sé que hay un, supuestamente hay un supuesto demonio. ¿Y golpeaba sola porque estaban demoniadas? ¿Se golpeaba sola? Se caía y hacía, sí, 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 hacía. ¿Y usted lo hizo delante suyo? Digo esto, lo hizo delante suyo. Sí, dos veces lo hizo delante de mí. ¿Y ustedes nunca? No, no, no. Después decía que era mentira, que no había pasado. A mí me viene a mi casa una mujer en esta condición. Me quiero robar, me pongo en la piel de Estefanía, me quiero robar a mi marido. Viene sucia, viene en estado de desnutrición, viene diciendo que está demoniada. Le agarro y le digo, vamos a la hospital. En estado de desnutrición ella practica. En su iglesia, ella estuvo dos años y medio en su iglesia. ¿Y qué hizo? Ellos practican un ayuno, más ella. Ella era muy seguidora de lo que es Gille Ávila. Gille Ávila hizo 41 días de ayuno. Los médicos dicen que tiene una pérdida de peso compatible con 20 y pico de kilos. No tengo el número exacto. La pregunta que le quiero hacer es esta. ¿Usted atribuye eso a la decisión de ayunar voluntaria que ella misma tomó? Pero no tiene nada que ver con nosotros. Con lo que nosotros enseñábamos no tiene nada que ver con... ¿Ella ayunaba delante de ustedes? Y si no vivía con nosotros. En esos 15 días que usted dice que estuvo en su casa, ¿no ayunó? En esos 15 días, no ayunó. En esos 15 días solamente comió, todo normal. ¿Qué comió? No lo digo. No, pero dígalo. Porque ella está diciendo que le hicieron comer comida de perro. No, ella, bueno, ahí están los residuos de, bueno, las calcamonías y todo. A ella le gustaba mucho el huevo de Pascua de los Simpsons. Sí. Comía pizzas, la comida fría no la comía, no quería comida fría. Yo estaba acostumbrado a que mi mamá me lo ponía todo en un platito y al otro día poder comerlo, eso ya no lo comía. ¿Qué otra cosa? Torta asada le hacía a Estefanía. Bueno, desayunaba a la mañana con tostaditas y un té o un café con leche. Estefanía. Estefanía le preparaba el desayuno. Entonces, ¿lo de la comida para perro? ¿Dónde está? Pero es mentira. Jamás se le dio comida para perro. Mientras estuvo en casa, comió de todo, hasta sushi. ¿Hasta sushi? Sí. ¿Y qué inventa? Son unos bastoncitos que ella los mojaba con aceite de soja. Bueno, esto que escuchamos es espeluznante. Incalificable porque es tan contradictorio con lo que dijo Sonia. Pero bueno, no fue lo único que dijo Olivera. Mauro, Darío. Es así, María Laura. Es la antítesis total. Esto de básicamente tildar a Sonia de mentirosa, de acusarla, de desprestigiarla. Y sobre todo este dato que da Olivera, que la fiscal está chequeando. Dice, no es la primera vez que hizo esto. Con el ex marido hizo lo mismo. Le inventó una denuncia muy similar a esta. Lo acusó al ex de dejarla prácticamente morir de hambre y de obligarla a tomar orina. Habrá que ver si la fiscal esto lo puede acreditar. Si existe, como dice Olivera, una denuncia en Río Colorado similar a esta historia. Darío. Estuve con Sonia, cara a cara. Hoy estuvimos con Jesús. Hay una coincidencia, María, entre los dos. Ninguno de los dos odia. Ninguno de los dos tiene sed de venganza. Por lo menos no lo dijeron frente a la cámara. Los dos quieren justicia. Me parece, nos parece que la situación de Jesús Olivera es mucho más complicada. Pero sigamos escuchándolo en este reportaje de la exclusiva. Si Sonia nunca estuvo cautiva, entonces... ¿Nunca estuvo cautiva? Nunca estuvo cautiva. ¿Nunca usted la amenazó con matarle a la hija? ¿Por qué no la vio la hija? ¿Nunca abusó de ella? Yo lo que pregunto. ¿Nunca abusó de ella? No, no, ni tuve relaciones normales, ni nada. Nada. Si Sonia, digamos, yo apenas salga de acá, lo primero que quiero hacer es abrazar a Estefanía. Es verla a Estefanía. Si Sonia estaba tan amenazada con la hija, ¿por qué no la vio? ¿Por qué en todo este tiempo no fue a verla? Después de la liberación, dice usted. Después de que empezó a salir en todos los medios. Que a mí me contaron que salía en todos los medios y todavía no había visto a la hija. ¿Por qué no la vio? Eso es lo que yo pregunto. ¿Por qué no la vio? Ahora, a ver. Evidentemente la fiscal ha creído en la declaración de Sonia, ¿no? ¿A usted le aumentó la ley? ¿Ustedes vieron la declaración de Sonia? Ella se contradice en todo. No es por algo que nosotros sepamos, sino lo que está diciendo. Dice que fue a una comisaría a denunciarme y no había nadie en una comisaría. Yo en este tiempo estuve preso. En una comisaría siempre hay una persona. Después dice que se escapó por una ventana, abrió 25 centímetros la persiana, que la persiana no tiene... Está cortada la cinta. ¿No se puede levantar la persiana? Se puede levantar, pero no... ¿Con fuerza? No, no, no. No solo con fuerza, sino tenés que sostenerla con una mano. Claro, con una mano. Después, sí, con una mano y encima te vas a subir a un banquito. Pará. A ver, a ver, déjalo. A un banco que tiene... Es un banco de esos de fruta. Es un cajón de fruta, que ella lo nombra. Dice que lo corrió de la ventana y se subió al banco. Entonces, cuando vos te subís al banco, estás por acá. Y ella dice que abrió la ventana 25 centímetros. Entonces, ¿vas a subirte al banco para agacharte de vuelta y meterte? Es todo trucho. Pero miren ustedes. Compríenlo ustedes. Pero Jesús, usted sabe que la... Vuelvo a insistir. La justicia, hasta ahora, la fiscal, ha creído en esa declaración. Porque a usted le aumentó los delitos. Pero ese es el trabajo de la fiscal. Hasta ahora creyó en lo que dijo Sonia. Es el trabajo de la fiscal. A ver, pero hay delitos concretos. Por ejemplo, privación y legal de la libertad. Usted, lo que dice la fiscal es... ¿Dónde está concreto? No hace falta que la ate ni que la encadene. Usted sabe que el código marca una distinción. No hace falta que una persona esté encadenada y amurada, atada, para que se configure este delito. Pero si vos tenés una puerta abierta, tenés ventanas que no tienen rejas, ¿dónde está la privación? Una persona que todo el mundo la ve entrar y salir... ¿La carta suicida? ¿Ustedes le hicieron redactar, como dice ella, una carta suicida para justificar que la mataban de hambre? Hay una carta en el abogado que dijo que pueden traer a un perito para ver si ella había estado inducida o no inducida. También hay otra carta que... ¿Qué es lo que dice bien esa carta? Bueno, barba. Está bien. ¿Usted no cree...? A ver, lo de la carta suicida es mentira también. Y si ella misma dijo dónde estaba la carta y demás, es algo que escribió ella y ella sabía dónde estaba. Pero la puede escribir ella con letras que le dan a ustedes. Pero es un perito, se da cuenta. ¿Pero usted no la quemó? No. No. El tema del sexo, ella quiso tener sexo con usted, usted... No, 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 nada que ver, no, no. Hay una frase en la declaración que habla de que por lo menos, es lo que piensa su mujer Estefanía, de que un día Sonia le reconoció que tuvo pensamientos eróticos con usted mientras estaba en la... Pero a mí no me gusta hablar de eso. Bueno, porque está hablando de un perito sexual. Usted dijo que estaba... Sí, pero nadie estuvo con ella. Nadie la tocó. Nadie la tocó. De parte de mi esposa y de mí no. Pero los médicos confirman que hubo abuso sexual. Los médicos no están diciendo, a mí no me sacan ADN, no me sacan pelos. Usted está pidiendo. Desde el primer momento. Eso lo pedí desde el primer momento. Y usted dice que si le sacan pruebas a usted... Que me saquen lo que sea. Si yo desde el primer momento estoy dispuesto a que me saquen todo lo que sea necesario. Todo. Usted quisiera, para ver si Sonia miento o no, la famosa máquina de la verdad o no. Sí, sí, me gustaría. ¿Detector de mentiras? Me gustaría. Me gustaría. Yo lo pedí en... ¿Qué pidió? Digamos, en la fiscalía que estaba dispuesto a someterme a un detector de mentiras. Le dije a los abogados. ¿Para todos? ¿Para los tres? Para los tres. Usted también se sometería. Sí. Aunque no tenga valor judicial. Estoy perdido. Perdido. Sabes. Espieres. 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 Gracias.